Ahora les voy a explicar la última obra que vendría siendo esta, de que se me ocurrió la idea de que podríamos acá poner de acá hasta donde estaba la rayita, aquí, dejo una rayita acá para abordarme, ahí, desde allá, desde esta punta hasta acá, podemos partirlo por la mitad, hay lugar para hacer madera grande, cierro grande, y desde esta rayita que dejé acá, hasta acá, podríamos partirlo por la mitad de nuevo, madera chica, cierro chico. ¿Y cuál es la idea? No, está ahí nomás, está ahí nomás. ¿Y cuál es la idea entonces del proyecto? El proyecto, la primera idea que fue, era para que no le llegara el sol a esto, y después, como siempre he sido muy creativo, se me ocurrió hacer todo lo que voy a hacer ahora, y ahora después, ahora les voy a explicar lo último.